Nosotros, al trabajar con un buen número de personas de cada uno de los pueblos, vamos a desarrollar en ellos la capacidad, en principio, de rescatar esas informaciones orales. Es muy cierto que los medios informativos que tenemos, por los cuales nos hacemos de la información, nos han hecho coloquialmente flojos, ¿no? Antes, cuando éramos estudiantes, nos remitíamos a la biblioteca, podíamos transcribir el texto porque no había fotocopiadoras, no había forma de llevarse el libro a casa y al transcribir estábamos rescatando la información que ahí estaba. Y con nuestras palabras recreábamos. Nuestro aprendizaje era más significativo. Hoy en día, la práctica de los estudiantes y de hecho de la gente es un corte y pega. Esto, pueden ellos tener la información, presentarla, pero no la han dominado, no la conocen. Lo que estamos haciendo, precisamente, es llevar a cabo esta actividad. Al desarrollar su pensamiento sobre un tema interesante de su comunidad, vamos a desarrollar la identidad, algo tan importante, para que esos pueblos sigan vigentes, se sientan orgullosos, sus integrantes del pueblo, de ser miembros de esa comunidad. Este es el propósito, y definitivamente, lo que ahí está escrito, nos lee el pensamiento del trabajo que queremos hacer. Esto es lo que queremos implementar en el pensamiento de la gente que participe en este rescate del testimonio o tesoro histórico de cada una de las comunidades. Así como la mamá de Daniel nos puede contar historias, yo creo que en las comunidades hay más de una persona que nos pudiera contar esas historias y que cada uno de los compañeros que logremos invitar a este grupo tendrán la posibilidad de rescatarlo. Si tenemos a un grupo de dos o tres, pues solamente con dos o tres vamos a poder rescatar esas informaciones, pero si son ocho, nueve o diez, el rescate será mayor y la posibilidad de información será mayor. Realmente ese es el propósito, el hacer que la gente se interese por llevar a cabo este rescate con esa claridad como está establecida en el texto del maestro. Eso es lo que queremos realmente, que la gente haga de lado un poco los medios de información para hacerse de información, para que ellos puedan recrear la información que está recibiendo. Eso va a ser muy importante, porque hasta se va a dar a se va a prestar a cuestionamientos. Oye, Juanita no dijo eso, ella estaba diciendo otra cosa, no, yo la oí y nos vamos a tener que remitir a esos textos y vamos a tener que confrontar y es aprendizajes, son aprendizajes. Me parece perfecto, maestro, y eso va a ser nuestro referente.